Me piden que me aparezca de tu lado Y que deje por el momento de adorarte Es imposible para mí de olvidarte Tienes ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Me piden que me aparezca de tu lado Que deje por el momento de adorarte Es imposible para mí de olvidarte Tienes ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!